La obra va a estar muy bien, o sea, va a haber menos congestionamiento. No, pues que sí beneficia en gran manera, porque hay muchos accidentes y sí se mejoraría la situación. Pues me parece bien, porque ya ahorita pues hay mucho tráfico, como verá, ya se amontona mucho para salir o entrar a la ciudad. Y pues los cambios son buenos y hacer lo que, si lo van a hacer es porque se necesita, porque es necesario.